¿Qué tal? Bienvenidos a 1909. Hoy vamos a hablar de ese señor que sale ahí atrás porque Jerónimo Rulli ya no es jugador de la Real Sociedad. Se marcha al Villarreal, deja 5 millones más variables en las arcas de Anoeta, de Zubieta, de lo que queráis. Vamos a intentar repasar de la manera más objetiva posible, y ya os digo que conmigo es imposible, la trayectoria de Jerónimo Rulli en la Real. Esto es 1909, la sección de la Real en 90 Fútbol Club. Empezamos. Nos hemos juntado el hater conmigo, que soy el hombre que probablemente más ha defendido a Jerónimo Rulli en los últimos 6 años de su vida, pues estará Rocío Expósito, su mujer, y luego estoy, creo que yo. Así que me he traído al hater para intentar ser objetivos con la marcha de Jerónimo Rulli. Lo primero de todo son los datos. Deja 5 millones fijos más múltiples variables. La información que nos llega desde Villarreal es que Jerónimo Rulli se va para ser titular, aunque no os lo creáis, por delante de Sergio Asenjo. Es tan malo, tan malo, tan malo, que se va al equipo que quedó por delante de la Real y se va, teóricamente siempre, para ser titular. Seis años ha estado Jerónimo Rulli en la Real, 5 en la Real y 1 cedió en el Montpellier. Ya sabíamos que Rulli no iba a volver después de la sesión del Montpellier, pero para mí es un golpe duro porque la Real tenía 3 buenos porteros. La operación económica antes es muy buena, pero estaba claro que un portero que en cuanto salga a Noeta ya hay run run, no tiene sentido que siga en la Real, porque cualquier día la situación va a ir a peor. Sí, ya no porque no sea buen portero. Se ha demostrado que es buen portero. Sí que es cierto que en los últimos años en la Real ha ido de más a menos. Eso es lo que ha dejado al final ese run run en la afición realista. Pero es buen portero. Se vio que al 100% y con la confianza por las nubes era vital para el equipo muchas veces. Pero sí que es cierto que cuando bajó su nivel de confianza, sobre todo daba inseguridad a la defensa, que si lo que tiene que hacer algún portero es dar seguridad. Y lo que ha dicho tú, es un portero con el que no se cuenta, nos podemos extrañar porque no se cuenta con él, porque se cuenta teóricamente titular a Ramiro y Moyá como teórico suplente. Entonces, hacer caja de esos 5 millones, que yo he leído que son 7,5 con las variables, por un tercer portero... Y tal y como está el mercado. Es para hacerle otra estatua a Olave, porque hay que hacerle unas contras. A Roberto Olave, que es el que evidentemente ha mandado a Jerónimo Rulli, prima a Montpellier, y luego al Villarreal. Está claro que Jerónimo Rulli empezó muy bien, apuntaba a ser un portero de élite mundial. No ha llegado a serlo, pero estamos en lo mismo que pasaba con su amigo Rubén Pardo. Que no sea élite mundial lo quiere decir que no valga para la Real. Jerónimo Rulli empezó muy bien, su primera temporada es muy buena. Es verdad que luego se estancó, pero lo que los haters no le dan nunca es que con Imanuele Guacín, el año pasado, en 2019, hizo una muy buena temporada, ya con Luis Llopis de vuelta en la Real. Tuvo un momento bache absoluto, uno de los peores partidos que luego repasaremos frente al Rayo, cuando a Serra ahorita no apostó por Moyá, pero luego Rulli volvió. Y Rulli fue el portero titular de Imanuele hasta el año pasado, y la Real quedó novena y se quedó a dos goles de Europa con Jerónimo Rulli bajo palos. Sí que es cierto que en la época de Rulli hay muchas cosas que lo han acompañado también. Quiero decir, no ha tenido competencia, entonces, eso quieras que no, un portero se acaba acomodando, porque ve que su puesto no peligra, con lo cual, sí, puedes tener la ambición de mejorar, pero no tienes esa necesidad imperiosa de mejorar. Cada día. Y luego que, pues, no sé cómo trabajaba, pero el entrenador de porteros que había anteriormente, con Luis Llopis... Bueno, es que nadie va a salir, claro, no vamos a cargarle las culpas, soy yo un alemán, pero claro, si comparamos con Luis Llopis, que es uno de los mejores del mundo, pues claro, evidentemente, es verdad eso, Jerónimo Rulli mejoró. Vamos a ir con una de datos, primero de todo, con los delanteros damos los goles, pues con Jerónimo Rulli vamos a ver el porcentaje de paradas durante las temporadas, que ha estado en la Real, son estas que vienen ahora. La primera temporada, 14-15, casi un 71% de paradas. La 15-16 y la 16-17, cuando la Real acaba sexta, veis que el porcentaje sigue siendo casi de un 70%, luego cae con el equipo de Eusebio a un 60%, que es poco, y luego se recupera porque el último año también bordea ese 70% cuando empezó muy mal la temporada con Asir Garitano, bueno, empezó bien en Villarreal concretamente, pero luego estuvo mal contra el Barça en un día que tuvimos que verlo en un móvil, los acordaréis, y sobre todo el día del Rayo, que creo que ya tocó fondo, y ya fue cuando llegó Miguel Ángel Moya. El año pasado con el Montpellier paró casi el 80% de los tiros que le fue a una portería, que es un dato muy bueno, el Montpellier quería contar con él, pero no podía pagar 10 millones por un portero, tampoco 7. Entonces estamos a lo de siempre, los haters dirán que Rulli después de Gijón no volvió, y ese partido de Gijón es enero de 2016, y Rulli ha tenido buenos momentos después de aquel partido. Sí, sobre todo los datos demuestran que cuando pegó el bajón de porcentajes de parada, fue sobre todo cuando a la Real bajó sobre todo defensivamente, y fue la época en la que le llegaban una, dos veces a la Real, y es que era un gol. Bueno, ojalá fueran uno, porque el día al Betis le llegaron cuatro veces y le metieron las cuatro, pero claro, cuatro manos a mano que le hubiera ganado 10. Pero la Real tenía un porcentaje de efectividad en contra, que estábamos todos flipando, porque la Real generaba, pero a las pocas que le llegaba el equipo rival, era gol. Era un equipo muy alegre. Sí. Muy alegre de ver. Se quedó tristón. Sí, es verdad que el año que la Real juega en Europa, que luego en uno de los peores momentos fue justo en la Europa League, aquella temporada la Real gana los tres primeros partidos, pero luego creo que encadena los cuatro primeros, tres, cuatro primeros, luego encadena muchos partidos en los que cada vez que llegaban, el Madrid llega una, Mayoral le pega sin querer, gol. Le pega, centra también, Mayoral, la despía, Kevin, gol. El día del Betis, cuatro llegadas, cuatro goles. Llega el Rayo, dos, gol. Primera, pum. Es verdad que eso te acaba minando la moral de un portero. Sí. Y eso tampoco, no hubo ningún error gravísimo de Rulli en esas, sí lo hubo en San Petersburgo, que es uno de los primeros partidos de Europa League. Los dos amigos que fallaron casualmente. Pero es verdad eso, ¿no? Que al final le va minando la moral, le va minando la moral. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que pare los manos a mano? Pues bueno, yo a tanto no puedo llegar a pedirle. No, sobre todo porque al final lo que dices tú, un equipo alegre, que perdió esa precisión, la presión tras pérdida, que le dejaban vendido. Porque normalmente Navas y Diego Martínez salían, salían, dejaban las espaldas libres, no se llegaba bien a la presión y al final es que el 90% de las jugadas eran manos a manos contra el portero o eran jugadas en las que el equipo contrario llegaba en superioridad. Que es una moneda al aire de, bueno, si la paras es un paradón, pero si no la paras, bueno. Y luego la época de Garitano, pues ayuda mucho que el equipo también es más defensivo. Pero, teóricamente, no es... Él también falla, los dos primeros partidos y el Nueva Noeta, los goles del Barça no está bien. Es verdad que creo que es el segundo gol, es una cadena de Rulli, despeja mal, Zurtuzan de dejarla salir a córner, la mete al área pequeña porque, oye, vamos a ver que estamos defendiendo. Y luego el día del rayo, ese toquecito de Medrán no puede ser falta nunca, ¿no? Bueno, vamos a pasar directamente a los peores momentos. Como yo soy muy de Rulli, he dicho solo tres. Probablemente la gente tenga muchos más, pero los tres peores momentos de Rulli, el primero te lo he dicho, San Petersburgo, ya no porque el primer tiro a puerta va a gol, que es un error de pardo en un balón diagonal que nunca hay que darlo, en un balón horizontal, perdón, nunca hay que darlo. El segundo, me acuerdo de estar viéndolo con Sansi en una tele. ¿A dónde vas? Rulli sale y es decir, ¿a dónde vas? Salta, le pasa por encima y es como de, páralo con las manos. Aunque te vayas a la calle porque si no es esta foto que estáis viendo, Cocori nadie está pensando a dónde está yendo este tío que me está dejando la portería vacía y el balón en los pies. Es la confirmación de la falta de confianza. Al final, cuando tú estás confiado, sabes medir el bote, sabes medir cuándo salir. Ahí Rulli estaba ya en un momento de decir, todo lo que me está pasando me está saliendo mal. Y eso fue como coronarlo, ya fue como decir, ya está, hasta aquí. O sea, aquí, punto de inflexión. Y la verdad que sí que tuvo momentos de mejora en las que se veía, pero siempre había esa sensación de inseguridad en la defensa. Cuando se instala el run run en Anoeta, malo. Y al final es una sensación subjetiva, ¿no? Porque es que no domina el área. Ya, bueno, a mí que domina el área. Claudio Bravo lo ha dominado muy bien y yo cada vez que salía temblaba. Entonces, eso es subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no podemos entrar, ¿no? Pero el día del Rayo, por ejemplo, la temporada pasada, la Real va ganando, la Real bien, tiene Bautista al 2-0, no lo metes. Y en un balón lateral, que lo único que puedo pensar yo es el foco. Le ha fastidiado la mirada. Le toca un poquito Medrán y le tira el balón. Es como, ya son problemas que son dos partidos serios en Anoeta en 10 días. Entonces, empezó muy bien en Villarreal. En Villarreal, pero nada, te saca la rodilla. Claro, en Villarreal sí que fue uno de los mejores de la Real. En un partido que la Real ganó con dos errores defensivos del Villarreal. Pero luego son dos partidos en Anoeta y claro, ya run run. Siguiente partido, esto fue un miércoles por la tarde noche, creo. Sábado al mediodía ya jugó Moya contra el Valencia. También perdimos, pero bueno, ya no había run run. Sí, no, pero porque al final, igual Moya daba seguridad en ese momento a la defensa. O sea, ya más que el run run, al final, si tu portero te da seguridad a ti, por mucho run run que haya, la defensa está tranquila. La defensa en todo momento va a confiar en lo que tiene detrás, le va a dar el balón. Que se veía que, de la época de Eusebio, que todos los balones pasaban prácticamente por Rulli, en esa época, es que a ni un defensa se le veía con la confianza decir, a ver, se la voy a dar y me va a resolver el problema. También es verdad que probablemente el juego del Villarreal le va a ir mejor, porque Rulli no es man, no es cojo con los pies, pero tampoco es Teresteren, no es Alejandro Ramiro con los pies. Y un detalle muy tonto fue cambiar a Kevin por Yuri, Kevin por Yuri, 10 centímetros, mandárselo al lateral ya no era lo mismo, ¿no? El tercer peor partido que le pongo hoy a Rulli fue una noche de enero de 2016, la realizó una realada mayúscula de su hijón, 5-1. Y es verdad que la gente señala a Rulli aquel día, se come el 1-0 a los 40 segundos, un error, no está bien en el 2-0, creo que el 4-1 fuera de juego, pero es un cúmulo de realadas pequeñitas, ¿no? Y todos focalizamos en Rulli, ¿no? Ya aquel día empezamos a leer, sobre todo en nuestro grupo de amigos, es que Rulli lleva un año no sé qué, y ya empezó a reventar todo, ¿no? Porque uno de los mejores momentos en que he elegido especialmente este, Real Sociedad Deportivo, la jornada anterior a Gijón, porque el Depor llega tres veces, tres ocasiones clarísimas, mete un gol y hace dos paraones Rulli, que yo cuando me decían, es que lleva un año malo, decía, pero sí, el sábado pasado salvó el punto contra el Depor, entonces, era tan capaz de eso, no tan de A o B, que no... Es que el grupo ese que dices de amigos, si yo soy hater, ahí hay 50 más. Bastantes más. O sea, con Rulli tenían un saco... En fin, yo puedo ser hater, pero es que ahí son hater tras hater, o sea... Esto el día del Depor... No me vale como base. 16 de enero de 2016, cuatro tiros del Depor, un gol, tres paradas de Jerónimo Rulli, pasamos directamente a los mejores partidos de Jerónimo Rulli, que, curiosamente, dos son en el Bernabéu, y unos contra el Barça, cosas de la vida, y otros una derrota. Pero bueno, la actuación de Jerónimo Rulli en el derbi que pierde la Real de Ursebio en San Mames 3-2, la primera parte, le saca unas manos, sobre todo a Raúl García, era como de, este tío tiene algo. O sea, siempre me... Más de una vez me dijo que le gustaba San Mames y tal, se notaba. El año anterior se gana un 0 con gol de Jonatas, Rulli da un clínico de cómo perder tiempo en cada mínimo contacto que Raúl García te deja a la piernecita, y, ah, que me ha pegado, que me ha pegado. Y es que San Mames le ponía muchísimo a Jerónimo Rulli. Sí, que Jerónimo Rulli siempre ha sido un portero de reflejos. Lo que dices tú, al final, por alto, es que por alto, recordamos al gran santo, el mejor portero del mundo, que ha sido Casillas, y Casillas por alto era agua. Sí. O sea, quiero decir, se les expuso al Chalía y era como si salgo yo, ¿sabes? Que he midido un metro setenta y me enfrento contra Llorente que me va a sacar tus cabezas. Pues como yo, que me llevo un 93 y me voy a la distancia. Entonces, cada portero tiene sus características. Lo importante es ir evolucionando. Rulli, al final, se vio que era un tío con muchísimos reflejos y unas capacidades de... de atléticas, de volar, saltar, de sacar piernas. Y en los mejores partidos de la Real, pues, porque yo sobre todo me acuerdo del partido de Anoeta contra el Barça, es que salva... o sea, salva el equipo. Ahí, ahí. Todas. Me acuerdo... Está aquí todo apuntado. Me acuerdo un tiro de mi querido y adorado Andrés Iniesta que va a la escuadra. Brutal. Que saca mano cambiada y dices, madre de amor. Pues eso creo que es la temporada anterior, pero en San Mames fueron once llegadas de la Leti y le meten tres goles. No tiene... O no, igual falla un poquito con el pie en uno, pero bueno, es un marrón que le dan a Charlie y que acaba en él. Once llegadas, ocho paradas de Jeroen Morrulli en noventa minutos. Y el Barça, aquel día anterior que ganamos 0-1, con esta foto de Garzabal que es mítica y sigo pensando que si Zorutuzar mata ese balón va adentro exactamente igual porque entra como una bestia. El Barça llega seis veces, Rulli recibe cero goles y hace seis paradas. La de Iniesta es una barbaridad. Hay una de Messi en el área pequeña que es otra barbaridad y ese mismo año la Real pierde en diciembre contra el Real Madrid un mes antes de Gijón. Por cierto, el día que se lesionan a Aguirrecha y Canales a Jerónimo Rulli le llegan doce veces y hace según Fútbol Reference diez paradas. Le meten tres goles como no puede ser. Yo le pongo doce llegadas, nueve paradas. A un Madrid con Cristiano, con Bale, con Benzema, hacerle nueve paradas. Hostia, complicado, ¿eh? Sí, tío, lo suyo. Además en un escenario como ese y que seguramente de esas llegadas un gran porcentaje eran claras de gol. La primera es un mano a mano de Cristiano que rara vez fallaba. Luego es verdad que Cristiano falla un penalti, pero aquella tarde noche de diciembre, me acuerdo, viéndolo con Sánchez en una cafetería a la que ya no volvemos. También es cierto que el arbitraje... El arbitraje fue nefasto. Pero es verdad que aquel día Jerónimo Rulli mantuvo a la Real en el partido porque el gol de Bruma podía haber sido el 4-1 y fue el 1-1. Entonces, es otro día. Y la última, el último gran momento de Rulli y lo he puesto la temporada pasada para los que digan no, es que en 2016 ya se apagó. No, no. El 6 de enero de 2019 la Real gana en el Santiago Bernabéu y nos acordamos del cabezazo de pardo del penalti que marca Güellan José. El partido de Rulli es antológico. Sí. Ocho llegadas del Real Madrid, ocho paradas de Jerónimo Rulli incluyendo la del no penalti de Vinicius porque toca balón claramente todo que dijo José Luis. Toca balón antes de arrollar a Vinicius pero toca balón. Yo mejor no hablo. Ocho paradas en el Santiago Bernabéu es para que el Madrid sea en cristiano pero ocho paradas. Si el Madrid te llega ocho veces en el Bernabéu lo normal es que te caigan tres o cuatro. No sé si lo hablamos en algún vídeo anterior pero lo hablamos por lo menos fuera de cámaras que ese partido me recordó más baño todavía que el que hemos perdido la temporada pasada. Lo hablamos el 3-1 de este año. Que son 3-1 y te llegan cuatro o cinco veces pero es que aquel partido el Madrid te llega ocho veces que si está medianamente atinado y Rulli no está fino te caen cinco. Hay una doble parada sobre todo en un córner Sergio Ramos de cabeza a la para se levanta remata Barán a bocajarro la vuelve a sacar aquel día Rulli nos regaló una victoria en el Bernabéu y para los haters dirán que no pero eso es así la Real llegó dos veces marcó dos goles Madrid llegó ocho y se fue con cero a puerta. Eso ha sido Jerónimo Rulli en la Real pues un portero que apuntaba mucho discutido que no llegó a ser el portero titular de Argentina que pensábamos que iba a ser pero un buen portero en líneas generales un buen portero si te digo una nota para Jerónimo Rulli estos seis años en la Real yo le pongo un ocho siete y medio ocho un nota de sí seis y medio siete creo que objetivamente creo que Rulli no le ha quitado más puntos a la Real de los que le ha dado no más que Llorente no le ha quitado más puntos de los que le ha dado en los seis años y se para un portero creo que es algo mínimo que se le tiene que dar se va al Villarreal a mí me dicen desde Castellón que es para ser titular habrá que ver habrá que ver a ver competencia tiene tiene competencia bueno eso le puede hacer crecer es verdad que oye se va a un equipo que ha quedado por encima de la Real con lo cual ya es que si va a la Liga Francesa ya 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 pues en la Liga Francesa tampoco le ha hecho nada mal le dieron mejor jugador de la temporada del Montpellier hicieron un free Rulli un hashtag que no ha colado entre free Rulli caeros bien y siete seis siete millones del Villarreal pues la verdad es que no hay color esto ha sido Jerónimo Rulli en la Real volverá a Noeta y si os puedo pedir algo para cuando vuelva al Villarreal a Noeta y si hay gente en el campo es que no pitéis a uno que ha sido jugador de la Real porque si fallaba no lo hacía Drede y al final Jerónimo Rulli el día que falló contra el Rayo Vallecano fue a donde el jefe de prensa y le dijo salgo yo a dar las explicaciones y admitió que se había equivocado no pasa nada es humano yo no puedo decir lo mismo es una persona porque yo he pitado e incluso insultado a jugadores de la Real esto es un sinvergüenza entonces opuesto lo mismo pero si no yo diría que tampoco hay que opacionar pero no se reciba pitando a Jerónimo Rulli portero de la Real en las últimas cinco temporadas esto ha sido todo es un tema polémico lo sé así que quiero leeros en comentarios sin insultos por favor ni a mí ni a Rulli tampoco a mí a mí a mí todos a él esto ha sido todo leemos en comentarios decidnos qué pensáis de la época de Rulli con respeto por favor muchas gracias agur